Más de 6 mil obras han sido detenidas desde que inició la contingencia sanitaria en la que se perdieron alrededor de 120 mil empleos del sector de la construcción a los que se le debe sumar 8 mil proveedores de materiales además de otros 6 mil trabajadores de transporte de insumos de la construcción en todo Quintana Roo así lo dijo Juan José Chilón Colorado asesor jurídico y ex dirigente del sindicato de trabajadores obreros y empleos de la industria de la construcción reveló que debido a que el sector predomina el outsourcing más del 70 por ciento de esos empleos no gozaban las prestaciones de ley por lo cual no entran dentro del registro de empleos perdidos que reporta la secretaría de trabajo y previsión social para Quintana Roo más del 70 por ciento de las obras detenidas son hoteles y viviendas el restante 30 por ciento es obra de ingeniería básica en caminos así como pequeñas obras de casas particulares